El mercado 24 de mayo, lugar de abastos, punto de encuentro de los comerciantes mayoristas, está reorganizándose. La reubicación de los expendedores de arroz que hasta la semana pasada se encontraba junto al sector de las legumbres fue trasladada al canchón que cuenta con una cubierta. Sin embargo, la preocupación es evidente, como manifiesta Elba Mejía. 40 suma el número de comerciantes arroceros, de los cuales 37 están asociados. La presidenta también hizo su pronunciamiento. Por su parte, el administrador manifestó que el reordenamiento ha sido previamente socializado y al momento se está planificando bien la sectorización de tal manera que los comerciantes puedan realizar sus actividades mercantiles de forma ordenada y cómoda, brindando un mejor servicio a los clientes. Esos estudios en ul antiguos el Estado, del marketing y Nicolás es evidente. Gracias por ver el video.